¿No vas a declarar nada, Alejandro? Alejandro, solo una frase. ¿Eres inocente? ¿Te consideras inocente, como has dicho, ante la jueza? ¡Asesino! ¡Asesino! Eran los gritos de algunos de los amigos de Samuel que han acudido a esa sala de vistas, pero, Víctor, también ha habido muchísima tensión en el interior de la sala cuando se ha procedido al visionado de esa agresión. Cuéntanos qué ha ocurrido. Buenos días, Adela. La declaración de Alejandro Míguez ya ha finalizado. Ahora, en estos momentos, está declarando Cati. La declaración de Alejandro ha sido bastante intensa, ha durado en torno a las dos horas y cuarto y, como bien apuntas, Adela, se han vivido momentos de cierta tensión, especialmente con la fiscal del caso. Se ha reproducido el vídeo de la agresión que sufrió Samuel Luis segundo a segundo y es entonces cuando se ha disparado la tensión. La fiscal le ha dicho a Alejandro que si se identificaba en algún momento en la secuencia de la agresión y la forma en la que le ha contestado a la fiscal no le ha gustado en absoluto a la presidenta del tribunal y le ha llamado al orden y le ha dicho que no contestase así a la fiscal del caso. ¿Qué ha dicho Alejandro en su declaración? Pues bien, ha contado lo que sucedió aquella noche según su versión. Dice que cuando salió del local escuchó gritos y se acercó hasta el punto donde estaban sus amigos. Que cuando se acercó hasta allí vio como Diego estaba propinando varios puñetazos a un joven que no conocía y que en ese momento Alejandro también estaba sujetando del cuello a ese joven que precisamente era Samuel Luis. Es decir, vio como uno le pegaba puñetazos y el otro, mientras tanto, le sujetaba del cuello. Pero asegura que en ese momento Katy le dijo que él no se metiese, que todo esto era culpa de Diego, de su expareja pero que aún así Alejandro asegura que intentó acabar con la pelea y separar a todo el mundo pero que no se lo permitieron y en ese momento se marchó del lugar. En todo momento considera, dice que él es inocente, que no tiene nada que ver con la muerte de Samuel Luis y le ha echado un capotazo a Katy porque asegura que no le vio en ningún momento agredir a Samuel y que incluso ella intentó separar a su expareja por aquel entonces a Diego Montaña de la agresión que estaba dando a Samuel Luis. Como decimos, en estos momentos está declarando Katy, la otra acusada que declaraba hoy a la que se...